María Guadalupe Esquer, subjefa de enfermería en la antes mencionada clínica, invitó a la ciudadanía a aprovechar este beneficio que se tendrá por medio de campañas, también en los hospitales locales, siendo la meta de aplicación 2.750 dosis a población abierta. Por lo pronto vamos a empezar el día de mañana aquí en la UMF 5, vamos a poner un puesto local aquí adentro de la unidad y pueden acudir todas las personas que deseen, tengan o no tengan seguro social. Esta vacuna se va a aplicar a los mayores de 18 años, primeras, segundas y refuerzos. La empleada de la salud recordó que para todos aquellos interesados que es sumamente importante contar con su comprobante de vacuna anterior en caso de que se hayan aplicado alguna dosis, si van a iniciar el esquema de preferencia, contar con su credencial y la cartilla de vacunación, pero esto no es necesario. Se realizará un cuestionario al momento de recibirlas en un horario de 8 a 17 horas. Vamos a llevar a cabo un censo de cada persona vacunada y se le proporcionará un comprobante, un volante de vacunación donde conste qué vacuna se le está aplicando, qué lote. Es el comprobante que se encuentra en plataforma, ese es el que vamos a manejar. Lo ideal es que traigan su cartilla de salud, si tienen seguro o no tienen seguro social, pueden tener su cartilla y la pueden traer para plasmarla también ahí, pero sí le vamos a dar físicamente un comprobante. Más noticias, Daniel Torres.